Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing del canal, un unboxing pequeñito, pero más que todo para comentaros una cosita Es el unboxing de la webcam que espero que me funcione mejor que esta, que la verdad que no me ha ido muy bien Es la más recomendable de la página, bueno, que compré y lo he pillado y también me habéis recomendado algunos de vosotros Con lo que, bueno, pues muy bien, ¿no? A ver, a ver que tal funciona, espero que funcione muy bien La cosa que quería deciros es que voy a subir también la segunda parte de PT, bueno, y las que falten, con webcam Estaba esperando a que me trajesen la webcam, a ver si puedo sacarla con una mano Los unboxing también hay con la webcam, no con el móvil, si no es súper incómodo Vale, ahí está, perfecto, pues es muy pequeñita, a ver, vamos a dar la vuelta Es muy pequeñita, aquí está el cacharro este, a ver, vamos a sacar esto Ahí, perfecto, sacamos esto, le sacamos el culo Ahí Y ahora ya, sacar el cable Y esto para afuera ¿No? A ver Ahí, ha salido un poco A ver Bueno, ya veis como es, tampoco noto otro misterio, ¿no? Bueno, no puedo sacarla Bueno, simplemente es esta camarita, ¿vale? Que es a 720, a ver si enfoca la cámara esta Nada, no le da por enfocar Bueno, pues es 720 Y, pero graba a 60 frames me parece, o a 30, o no sé Pero bueno, que con 30 me basta, porque ese a 1080 me grababa a 6 frames por segundo Que era, o sea, era una mierda, o sea, una mierda No se puede grabar así Y bueno, simplemente quiero traer una cam que sea un poco fluida Que sea un poco buena Y para que veáis un poco No sé, mi cara en las reacciones de sustos, ¿no? Pues nada Ah, también para los directos, para poner mi cara también Quería coger la cam Pero bueno, si os ha gustado este vídeo, por favor votad A la noche tendréis serie de mods Y eso es Voy a grabar ahora el PT Y mañana lo subiré Si eso es, mañana lo subiré Pues nada, si os ha gustado un like y favoritos Y nos vemos hoy de la noche ¡Adiós!